mis amigas y amigos donde creen que ando otra vez en la tienda no me he salido nada más me vine a otra tienda me salí de una pero entramos a otra vean cada vez que entra ahorita me vengo directo los maquillajes porque ya ven que hubo rebajas de todo esto que los rebajaron a medio precio estos son los maquillajes de mac o labiales este está precio regular en 9 dólares así siendo en busca de más porque vieran como les encantaron y más cuando están en rebaja pero aquí tienen este set de burberry y son de 35 dólares son tres labiales aquí tienen otro me encantan a mí les digo yo de puro deseo uso también los compré pero a mí me tocó comprarlos en precio completo pero bueno siquiera que les encontramos algo a ustedes aquí está después de términos este es de 12 dólares y luego aquí miro algo de pexi muy pero muy brillantito los colores vean nada más que bellezas son como colores dorados verdad por 9 dólares sí pestañas de sephora de esas individuales creo que éstas se miran más naturales que las otras solamente 4 dólares ahorita acabo de hacer una mega compra con una amiguita y pues sigo aquí porque todavía les ando grabando vídeo y luego tengo que comprar por pieza que hay mucho pedido todas gracias gracias por enviarme sus listas nuevamente ya ven que perdí mi lista aquí está este es de 4 dólares son rímel este es un set de lápiz para los ojos para delinear por 6 dólares gbg estos son clases o brillitos para los labios de 6 dólares vean nyx por 5 dólares diamond and ice este traído colores doraditos negros está bonito verdad me lo debería de llevar me encanta esta marca la verdad me encanta y están bonitos los colores bueno creo que lo como doy un 10 para labios en luz pero me intriga ver los colores bien este es así creo que es uno el de en medio es como color claro luego un rosadito pero creo que nada más son como brillos sí creo que es nada más son brillos me encanta mirar esta sección que ésta está muy por 3 su brochita y trae dice highlighters para iluminar el rostro para las mejillas bronceador creo que éste también está muy muy bonito por solamente 6 dólares hay que música tan relajante están tocando ahorita esa es la marca vean y están enteritos es lo que me gusta que estaban completamente enteritos estos son de peris hilton por solamente 5 dólares hay que seguir adelante porque aquí nos podemos quedar todo el día atoradas en el maquillaje vamos a ver este regalito que ya están llegando estas son como una bata por 15 dólares de snoopy creo que sí es una batita para cuando sale uno de del baño no es una cobijita estaba equivocada es cobijita aquí hay una de 25 dólares también una cobijita calientita una náutica por 17 dólares vean un regalito verdad ya vienen en su cajita aquí hay un set de brochitas por 12 dólares ocupamos que nos manden más cositas para regalo vean aquí están estas brochitas que son solamente tres pero ya vienen en su paquete por 4 dólares son las bolitas que le echa uno a la tina de baño para que cree burbujas estas son de pero están súper pequeñitas 5 dólares lo que está para hacer sus menjurjes como yo que revuelvo huevo en veces y me repongo yema con aguacate en el rostro y aceite de oliva soy toda una receta caminando esta es de 3 dólares ven que bonito está perfecto porque si ahí ando usando los platitos de la casa ven aquí están otros creo que es también mascara para las pestañas por 5 dólares ven que bonitos un set de dos pincitas por solamente 4 dólares y todos ocupamos pincitas porque ya ven como las pierde uno ven acá tenemos más cositas para regalo déjenme vuestro para acá ay 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 ocupó alguien que me empuje el carrito por favor por favor vean estos son matte sprays se los playa uno en el rostro ya después de maquillarse este le da un como esta lo hace mirar radiante a uno este es matte el del centro la verdad no sé qué es pero es para eso para estrellárselo en el rostro después de maquillarse está tan lleno mis amigas que tienta uno una cosa y todo se derrumba este paquetito de pretz peas que trae parece que para exfoliar el rostro para limpiárselo hidratante y creo que algo para los labios un set completo me encantan yo compro esta marca pero de humectante para los labios muy buena 13 dólares por esta aquí está este miren qué belleza me encanta como viene enredadito vean nada más qué preciosura este es solamente 9 dólares y trae esto que miramos ahí creo que aquí está este otro let's glow por solamente 5 hasta las pestañitas vean qué bonitas las empaca solamente 3 dólares este en su guantecito 4 dólares mini labial a 4 dólares este ya se los enseñé el otro día verdad más brochitas este es un set pero también no trae su su case este es de 9 dólares dos esponjitas estas dos esponjitas son de 4 dólares exfoliadores de Ellen Tracy son nada más las esponjitas para tallarse el cuerpo 4 dólares por estas ven este osito qué bonito verdad este es de 5 dólares vamos a moverlo para acá para poder mirar estos otros vean estas un arbolito también este es de 4 dólares y calcetines de gel dice estos son de 5 dólares vean ahorita dando la vuelta porque iba a mirar acá a este lado de los a sección de de regalitos dije esto es una guess porque la miré y como que me pues el simbolito no miren nada más es una guess de 30 dólares es una bolsita y al abrirla tiene su correa crossbody como la ven es toda doradita pero tiene su correa crossbody dentro qué diferente nunca había mirado una que es así me encantó vean yo sé que les ando grabando otras cosas pero les quería enseñar estos que están me encantan que están tan únicos me divierto mirando la mercancía que vean son tamaño 7 cuánto están son betsy johnson pero me encanta andar mirando las cosas así que que están extravagantes por 33 dólares vean no te vas te vuelvo loca ok pues aquí venía cuando me encontré la guess esa venía a esta sección a mirar qué es lo que tienen aquí estas son puras pinturitas para las uñas como para hacerse un manicure por 15 dólares más brochitas aquí creo que estas son las de 13 dólares exacto esto es para enredárselo se puede calentar huele a lavanda lo puede lavar uno este es de solamente 9 dólares y esto la verdad mis amigas no sé qué es vean antioxidante para el cuerpo creo que nada más es para darse un gusto y cuidarse su cuerpo de uno verdad ya que lo trabajamos tanto hay que cuidarlo 9 dólares esto es de forever 21 es una carterita y como una crossbody con su cadenita por 20 dólares les digo vean nada más hay que esculcar como ratitas qué es esto un set de scrub body shower para el baño y todo eso 20 dólares por este y creo que estos son makeup blenders es lo que dice y si son las esponjitas para maquillarse y aquí están estos para el spa que llegaron el año pasado estos traen sus pantuflitas 30 dólares por ellos traen la batita loción para bañarse con burbujas el set completo mirando todas las bellezas que tienen qué empaques tan bellos mandan para esta temporada todo todo lo hacen mirar tan bonito vean hasta los cepillos en un empacadito así como para regalito con sus amarraderas para el cabello todas estas cositas mis amigas hay tantas cosas que que puede uno regalar tan bonitas vean como una botellita de champán esta es de 4 dólares y este ya nada más les enseño este y vamos a mirar poquitas bolsas ok vean un espejo para cargar en su bolsita por solamente 4 dolaritos preciosuras vámonos ya vámonos ya porque si no aquí estamos todo el día una guía en blanco y negro por solamente 38 dólares me encanta están llegando otra vez todas las team madden así crossbody de 20 dólares veo muchas bolsas aquí que rebajaron allá en la otra tienda pero aquí no las tienen rebajadas aún creo que se van a tardar a lo mejor otros diguitas otra guía esta es de 38 dólares más 10 como les digo ahorita hay bastante mercancía para surtirlas bien bien surtiditas a todas me dio risa porque cuando estábamos chiquitos el decir te voy a surtir o para surtirmelas a todas bien surtiditas es como decir que nos iban a poner una friega nuestros hermanos te voy a surtir cuidado que te surto ahorita que dije eso no sonó bien no mis amigas pero hay bastante bastante mercancía como pueden ver ay que belleza déjenme la vuelta vean nada más cuánta hermosura hay ni cabe uno aquí casi por de tanta mercancía que tenemos o que tienen bueno mis amigas vámonos ya porque ya es mi segunda cita y pues ya ven aquí ando grabando los videitos y ando buscando más cositas por piezas las quiero mucho que el eterno me los bendiga besitos a todas adiós